Don't let me down, don't let me down A continuación en el bicentenario 76 de la Torre de Poder El campeón del momento Don Danuncio Oh, mi papi siempre me platicó sobre él Danuncio terminará con la trituradora Chas, recuérdame por qué es la trituradora La trituradora tiene dos significados Por un lado, si se hace bien, tritura toda la competencia Y por otro, si fallas por poco, triturará todos tus músculos Llevándote a una instantánea y agonizante muerte Hablándote un arma de doble filo No, va detrás de la cabeza para sujetar las manos Creo que va a lograrlo, creo que va Fácil, tranquilos hermanos, yo me encargo ¿Qué? ¿Estás orate? Sí, amigo, no arriesgas tu vida para jugar ping pong ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!